¿Qué onda, viejo? ¿Cómo andan? Chinito. ¿Qué onda, viejo? Otra semanita más acá dando el rol por estos lugares. Se va de volar el tiempo, güey. Sí, güey. Sí, me dijeron güey que conforme van pasando los años el tiempo se va más rápido, güey. Siento que apenas grabamos el episodio de la semana pasada. Sí, pues, güey, y no es cierto. No, güey. ¿Cómo estás, Diana? Bien, bien. Cansado ya. Sí. Tienda semana. Ay, sí. Como que estás cansado pero dices, ah, es fin de semana, ¿no? O sea, tienes esa. Ajá, es como, ah, ya. Sí, 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 o sea, aunque no vayas a, digo, pues, ya la edad no permite salir mucho a las fiestas, ¿no? Pero sí se agradece. Sí. Que el arte llega el viernes a la casita, a tu camita. Sí, güey. No, y fíjate que ahorita que yo tengo clases hasta el jueves. Ajá. Entonces, llega el jueves y ya lo siento como si fuera viernes, ay, último día de clases, güey. Y, pues, ya me quiero echar la hueva el jueves, pero, pues, no, güey, también falta el viernes, al menos para subir a la, a la oficina, güey, y, pues, seguir haciendo tarea y lo que falta de la semana. Entonces, sí, me siento como en estrés un poquito de que pute, a veces que era fin de semana. Sí, eso está un poquito, pues, sí te afecta, bueno, no es que te afecte, pero, por ejemplo, cuando estás, cuando tomas clases. Vamos. Recuerdas que en la facultad. Vamos, la mía. Ajá. ¿No querías un vasito de esa? Ahorita. Recuerdas que en la facultad, este, las clases generalmente eran de lunes a jueves. Ajá, también. Y la fiesta se armaba el viernes, no, justamente el jueves, porque, pues, el viernes lo descansabas. Ajá. Pero había veces que. Otra. Este, güey, había veces que este, que hasta los sábados tenías clases, ¿no? ¿No te tocó tomar clases en sábados? No me tocó tomar, o al menos, yo no elegí tomar clases en sábados, porque, este, los sábados se, me lanzaba espeleología. Oh. Entonces, lo que sí siempre hice, meter clases en viernes, güey. Ajá. O sea, todos, veía toda la banda bien peda, despreocupada en jueves, y tú sí los envidiaba, güey. O sea, yo también estaba pedo. Pero con la preocupación de que. Pero preocupación. De que. Pero preocupación. De que. Pero preocupado, ¿no? Sí. Pero me voy a llegar pedo otra vez. No la hagamos nada. No, ya ganó. Bueno. Ah, no, bueno, no. Bueno, no. Eh. No es. Es responsabilidad. Sí, no es que sea un mal consejo, pero, pues, sí se disfruta la facultad echando unas chelitas, ¿no? Con tus compas. Ah, sí. O unos pulques. A veces. Unos pulques. Este, pues, ¿qué nos traes, chinito? Yo, nada, güey. No, bueno, igual y. Pues, también, justo ahorita que antes de entrar en tema, mencionar, güey, de eso, de la responsabilidad de pistear, pues, que lo hagan con medida, güey. Ah, sí, güey. Porque sí, lamentablemente ahora aquí en la UAM, pues, hubo un accidente bien cabrón, y, pues, no está chido, ¿no? Que, que no lo hagan con responsabilidad y, pues, cobró la vida de. Sí. De un men. Hasta donde yo sé, según el chico que lamentablemente falleció no es de la UAM, pero como quiera, no es una persona. No, pues, sí. Lo malo también es de que el chico que ocasionó el accidente, pues, sí es de la, sí es estudiante de la UAM y. Bueno, finalmente no. Debe hacerse responsable. Claro. Independientemente del lugar de donde sea, este, pues, sí, creo que tiene que hacerse responsable de, de sus actos, ¿no? Sí, tome con medida. Sí, o sea, porque saben, ¿no? Es luego como que cuando estás chavo, güey, y te dicen, alguien te espera en casa, dices, no, mames, que no sé qué, pero, güey, está. Sí, güey. Está perro, o sea, sí está, tanto, ah, incluso aunque no manejes, está, este, pues, peligroso irte en una ruta, este. Sí, güey, vas caminando, o sea, tengo un amigo que salió de la fiesta, güey, estaba esperando su, su camión o su Uber, güey, y un vato borracho, güey, se perdió el control del carro y se estampó, y justo se lo pasó a llevar, güey, también, falleció hace un par de años. Justamente eso, ¿no? O sea, porque a lo mejor dices, pues, es mi vida, güey, sí, pero también pones en riesgo la de otras personas, y eso está, pues, bastante grave. También es parte de tomar conciencia, ¿no? Ajá. Tomar con responsabilidad y, pues, güey, si ya estás en la peda, pues, ya mejor no manejes, güey, ahí échate o métete a tu carro y duérmete, güey, que se te baje, o. Sí, 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 sean responsables. No, no se arriesguen. Pues, sí, chinito, bueno, traigo un tema, traigo un temita, pero antes sí me gustaría hablar de algo que va a ocurrir, bueno, ya ocurrió para cuando salga esto, porque este. El fin del mundo. No, espero que no. Antes de que salga esto. Ya nadie nos va a ver, perro. Sí, pues. Bueno, si es el fin del mundo, ya nadie nos va a ver. Ya. ¿A quién le hablo? Pero, este, no, no es eso, pero es un evento astronómico. Astrológico. No, no, no digas mamadas. ¿No? Mary Jane. Astronómico, sí, este. Está en la luna, está en Leo. Ahora. ¿Quién te dijo eso? El Dani. El Dani. ¿Sabes dónde? Chale. No sé por qué me gustas pelear con la gente. Ajá, güey, ¿qué va a ocurrir? Bueno, ¿qué ocurrió? Ocurrió el pasado catorce de octubre. Se ve raro, ¿no? Porque todavía no es. Ajá. Eh, un eclipse anular de sol, esperemos que no haya estado nublado y lo, lo podamos. Lo hayan visto. Lo hayamos visto bien. Sí. Este, y hay un, como un revuelo en redes sociales, me parece bastante interesante eso, porque. Sí. O no sé si también es mi feed, ¿no? Porque sigo a muchas páginas relacionadas como conciencia en general y. La matriz. Ajá, y el feed se llena de, como de notificaciones de ese tipo de, y por lo menos a mí se me hace que está tomando un poco de importancia, ¿no? Y viéndolo desde el punto de vista como de divulgación se me hace bastante interesante que, que se estén organizando eventos en torno a este evento, en este otro evento para poder verlo, ¿no? En familias y este, varias cosillas. Creo que está bastante interesante, ¿no? Este, el cómo se está tomando esto. Creo que, pues sí es, es muy, muy chido de parte de, de quienes están haciendo divulgación en, a ese nivel. Sí. Porque son muchas universidades, eh, colectivos. Museos. Museos, ajá, que están promoviendo esto. Pues, a causa de, del huracán, este, en la parte norte, ¿no? Lo tuvieron que cancelar algunos este, algunos museos, algunas dependencias, pues, ¿por qué? Pues, iba a estar nublado, lluvioso y no se iba a ver ni mares. Ajá. Entonces, por el extremar. Y a parte de sí, sí, creo que es un huracán de una categoría Sí, sí está. Bastante alta, entonces, no es como. La más alta, ¿no? La cinco. Sí, no es como muy recomendable que salgas a la calle. Sí. Independientemente de que no puedas ver el eclipse. Ajá. Sí. No es recomendable, mejor quédense en casa. Justo también otra cosa, lo que estuve viendo, güey, es de que se compartieron muchas flyers e imágenes de cómo sí verlo y cómo no verlo, güey. Entonces, la neta, para mí siempre tengo esa pichida, ¿a poco sí me deja ciego, güey? Nunca lo he hecho y no creo hacerlo, güey, por curiosidad, pero es que siempre me ha generado esa pichida, pero está chido, ¿no? De que la banda refuerce esa parte de. Ajá. Cuida tus ojos, culo, porque si te vas a quedar ciego, güey. Yo creo que también tiene que ver con que en México no ha ocurrido un evento de ese tipo desde hace treinta y dos años, algo así, ¿no? En el noventa y uno creo fue el último eclipse total de sol. Creo que ha habido parciales, pero no sé si es por eso mismo, por la naturaleza del evento que no fue como como muy sonado, como que ah, un eclipse parcial, anda mames, pasan todos los días, ¿no? Ajá. Y este sí es como muy, muy este, se está promoviendo mucho, igual el del próximo año, el de abril del dos mil veinticuatro, también ya se están preparando para eso, y creo que tiene que ver con eso, con que es un evento espectacular, diría yo. Un poco inusual. Que mucha gente, yo creo que sí voltearía al cielo así como de ah, a ver el sol, a ver qué trae. Ajá. Y ahí es el, creo que por eso lo están haciendo, pero no sé, no sé si consideran que la gente es muy güey como para decir, no, no veas al sol. Ah, no, pues es que yo sí he visto el sol, güey. Ajá. Sí, o sea, apenas el fin de semana antepasado, güey, me dice ahí una amiguita, dice, ¿ya viste el sol? Y yo, no, ahí va tu pendejo, güey, corriendo, güey, me quemó, güey, a la verga, no, estoy ahí, llego un ratito. Pero es que es más, bueno, hasta donde esté también es un poquito más peligroso verlo cuando hay un eclipse. Ah, sí, sí, sí. Porque como está oscuro, se tiene que abrir tu retina un poco más, entonces absorbe más luz y te puede quemar mucho más, con más facilidad. Sí. Sí. A diferencia de cuando está el sol, así porque como hay mucha luz se cierra y entonces la luz entra un poquito menos. Y también con las cámaras, ¿no? He visto que también comentas mucho esa parte del uso correcto de las cámaras, de binoculares, todos estos dispositivos que te puedan hacer ver el sol más grande. Hasta vi que se están promoviendo como artefactos así hechizos para poder verlo de manera indirecta. Ajá. Como cajas oscuras para poder observarlo. Ajá. Y se me hace muy interesante pues que se promueva ese tipo de cosas. Sí, me gustó, se me, este año sí se, todos los años hay eventos, ¿no? Este. Astrológicos. Nómicos. Astronómicos. No te. Astronómicos. No te confundas. No te confundas. Interesantes, ¿no? Pero justo. Está chido mostrar esta estos eventos a la bandita para que comience a despertar su interés o su inquietud sobre qué hay más allá, qué está pasando, y entonces está nada porque el universo está cabrón, güey. Sí, creo que justo eh se me hace algo por ejemplo para los niños es muy interesante que pues los lleven sus jefes a porque conozcan los telescopios, conozcan a gente que sabe y que justo, ¿no? Despierte una curiosidad, ¿no? Y tengamos quizás unos futuros astrónomos chidos aquí en México. Ojalá que. Después va a haber muchos científicos en México. Uh-huh. Esperemos que sí. Mal pagados, pero va a haber muchos. Sí, esperemos que se vayan por ese lado y no por el que digan, no, que, ¿cómo dices? Que Marte está en Júpiter o. Ah, sí, no, la luna está en. La luna está en Leo. Ajá. Sí. Sí, que ya no me dicen. Pero bueno, Chito, trae otro tema, eh, este, ya hemos hablado un poco de esto. Ajá. En algún momento, este, Perico trajo el tema sobre la inteligencia artificial. Ajá. En ese momento, si mal no recuerdo, hablábamos como de, eh, de que se está usando, por ejemplo, el chat GTP, ¿no? Para hacer, este, que muchos estudiantes lo utilizan para hacer tareas o puede, y hablábamos un poquito como de lo malo y lo bueno, ¿no? De, de la inteligencia artificial. O incluso de que pueden hacer composiciones, eh, de imágenes. Fotográficas, así. Bastante bonitas, ¿no? Incluso. Y hablábamos, pues, de varias cosas, ¿no? Con respecto a eso. Pero no sé si también han visto que hay varias notas, a veces, que dice que muchas carreras están en riesgo, eh, por la inteligencia artificial. Como puede. Ahorita les digo cuáles son las que según están en la lista. No. Pero lo que me gustaría saber es qué opinan de eso, porque creo que hay algunas carreras que no son tan necesarias, o unas más que otras. O no sé, algunos trabajos, por ejemplo, en, en aquella ocasión recuerdo que hablábamos sobre los, estos sistemas que, de autocobro, que están en los supermercados. Ajá. Que, por ejemplo, están quitándole, eh, pues. Chamba a los cajeros, ¿no? Ajá, los cajeros, o a los, este, que están ahí ayudándote a empacar, ¿no? Que quizás no ganan mucho, pero son personas que están sosteniendose económicamente por esos pequeños trabajos. Ajá. ¿No? A lo mejor son viejitos, en algunas ocasiones contratan como viejitos justamente porque ya. Pues es prácticamente como, o desde mi perspectiva, es uno de los empleos comunes o que muchos de los adolescentes pasaron durante su secundaria, güey, el cerceritito. Ajá. Como tu primer empleo, ¿no? Ajá, muchos ha sido, pues, su primer empleo y su ser empacador en el súper, ¿no? De que adentro en la tarde, pues, me voy dos horitas en la mañana a empacar en el súper y, pues, ya me traje mis cincuenta, cien pesitos, ¿no? De propina. Ajá. Y, pues, ya con eso también se van manteniendo durante la secundaria y todo eso. Bueno, al menos en la secundaria a la que yo fui. Pues, a lo mejor no te mantienes. Muchos sí. Pero, ya estás viendo esa parte, creo que es muy importante para el... Yo ya tenía para comer, ¿no? O sea. Creo que es muy importante el... para el ser humano el trabajar. Ajá. Porque te... pues, sí te genera varias cosas para el desarrollo como tal del ser humano. Entonces, aunque no te mantengas como tal, creo que el hecho de tener tu primer empleo cuando eres adolescente cuando estás en la secundaria es muy importante, ¿no? Para desarrollar ciertas habilidades, cosas así. Pero justo si se pone como en riesgo eso, digo, a lo mejor hay muchas opciones, ¿no? Lo estoy como viendo muy... Muy superficial, a lo mejor sí, sí, sí. Pero hay algunas como tal profesiones que podrían... o sea, esa porque esa no es una profesión. Sí, no, no, no. No necesitas más que sentido común, de no poner el jabón con el jamón. Con el jamón. Porque luego así cada persona... Ah, chinga su madre, para acá, para acá, para acá. Y pones ahí el veneno para ratas con la comida, ¿no? Y dices, no, espérate. Ah, entonces hay una lista. Aquí de 15 profesiones con más riesgo de desaparecer por la inteligencia artificial. Y les digo cuáles son. Están matemáticos. Matemáticos. Después están preparadores de impuestos, supongo que son como contadores. Sí, contadores, fiscal. Ajá. Matemáticos. Eh, analistas cuantitativos financieros. Ajá. Escritores y autores. Diseñadores de interfaces web y digitales. Diseñadores gráficos. Contadores. No sé si es diferente a la de preparadores de impuestos. Auditores. Analista de noticias. Policías, reporteros y periodistas, secretarios legales, asistentes administrativos, gestores de datos clínicos, analistas de políticas de cambio climático y educadores. Ok. O sea, esos son, de acuerdo a esta, ahorita busco otra página. Esa es, eh... Pero tiene como que ciertos criterios. Mmm, ahorita checamos. Y después hay otra, ¿no? Este, profesiones amenazadas. Esas son como las principales con más riesgo de desaparecer por la inteligencia artificial. Y luego hay otra lista que, básicamente, este, muchos ni siquiera las conozco. Por ejemplo, dice que intérpretes y traductores, investigadores de encuestas, poetas, letristas y escritores, científicos de animales, especialistas en relaciones públicas, empleados de correspondencia, ingenieros de cadena de bloques, taquígrafos y subtituladores simultáneos, correctores y marcadores de copia, ingenieros de cadena de bloques, estenógrafos, gestores de, eh... ¿Qué dice? Ya me perdí. De fondos de inversión, gerentes financieros y tasadores de seguros. Dice que son las, eh, principales, eh, profesiones que están en riesgo de desaparecer debido a la inteligencia artificial. Entonces, pues, sí, quiero saber ustedes qué piensan, si creen que habría algún problema en que alguna de esas profesiones desapareciera. Yo creo que sí hay riesgo de que desaparezcan unas, pero hubo varias que mencionas aquí que no creo que vayan a desaparecer hoy. Y la primera, yo creo que de las más grandes y notorias es la de matemático, este, porque sí, ok, va a haber inteligencia artificial, va a haber máquinas que van a hacer sumas, cuentas y todo de volada, pero ¿quién no va a programar, güey? ¿Un, este, licenciado en derecho, güey? No creo, o sea, va a ser una persona que realmente sabe de matemáticas, de programación, o sea, las matemáticas no van a desaparecer, güey. No, las matemáticas no, pero la profesión sí, güey. Pero, pues, real, yo siento que realmente no tanto, güey, porque yo creo que como quiera, las personas necesitan hacer cuentas, por ejemplo, para ese tipo de cosas, y el matemático puede meterse en esas cuestiones de la programación o hacer todos estos cálculos, güey. Pero es que. Yo siento que no desaparecería. Lo que yo entiendo es que la inteligencia artificial, el riesgo es que justamente va a ser el trabajo de ese programador. O sea, vas a tener tu computadora que solita va a decir, ¿sabes, güey? No necesito que me programes, yo me voy a programar solita para hacer cálculos, para hacer ciertas cosas. Yo creo que, o sea, eso, ahorita, por ejemplo, que ponías este ejemplo, yo creo que lo, todas las carreras que van a desaparecer son aquellas en las que el valor humano es, en la medida en la que el valor humano sea menos necesario, va a ser más sencillo que desaparecer. Sí. O sea, por ejemplo, lo que decías, para hacer cuentas ya no se necesita un humano porque ya hay una máquina que lo hace más eficientemente eso. Lo que no hay es una máquina que se haga preguntas. Eso no hay. O sea, no hay una máquina que diga, ahora el conocimiento vamos a dirigirlo en esta dirección. Porque lo que nunca, lo que sí va a seguir habiendo va a ser alguien que le haga preguntas a la máquina. Eso es lo que creo que siempre va a haber. En un libro que estoy leyendo, que ya terminé recientemente, la primera de cinco partes, que se llama La guía del viajero intergaláctico, hay una, hay una, una raza intergaláctica que crea una máquina que se llama pensamiento profundo. Y estos güeyes llegan y ya que la crearon la máquina, oh, gran pensamiento profundo, queremos que nos contestes la pregunta a la vida, a la existencia y todo lo demás. Y sabes que, y la máquina dice, sí, déjame pensarlo, lo voy a pensar siete millones de años en lo que calculo la respuesta. Pasan siete millones de años, güey, pinches, le evolucionan todos, bla, 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 regresan a ese punto, güey, oh, gran pensamiento profundo, ya tienes la respuesta. Sí, solo me tomó siete millones de años calcular la respuesta a la pregunta de la vida, la existencia y todo lo demás. Y la respuesta es cuarenta y dos. Y dice, y todos se quedan así de, qué pedo, güey, por qué, cómo, 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 este, qué pedo, güey, ¿no? Y dice, es que realmente es una pregunta bastante pendeja, ¿no creen? A lo mejor ya el cuarenta y dos es la base de todo. Y dice, y dicen, como, ¿cómo? No, o sea, queremos la respuesta a la existencia y dice, sí, parece que es una pregunta muy abierta, o sea, realmente no están haciendo la pregunta adecuada, es lo que les dice. Y dice, la computadora aquí ya está, yo puedo calcular lo que ustedes quieran, hagan la pregunta adecuada. Ajá. Entonces, siento que ese, la curiosidad, creo que es algo que nunca, por ahora, porque hay muchas cosas que dijimos nunca, ¿verdad? Y ahora pasan. Ajá. Yo creo que por ahora no veo que se pueda replicar la curiosidad. Sí. La inspiración, la, como, el enamoramiento, la pasión, creo que eso es lo que. Sí, en el caso, por ejemplo, de los matemáticos, yo sí pensaría que sí pueden desaparecer, porque como es una ciencia exacta, o sea, de que siempre dos más dos es cuatro y no puedes cambiarlo, pues habría, o sea, las aplicaciones. O sea, ¿quién haría las demás descubrimientos? Las preguntas más bien serían. Pero es que como quiera, un matemático se tiene que hacer esas preguntas, güey. Yo creo que es más fácil. O es más fácil que un matemático lo haga. Ah, claro. Las preguntas sí. Por eso yo siento que no, o sea, el matemático no desaparecería algo. Las preguntas. Se reduciría en gran medida, sí, pero no desaparecería algo. Yo creo que el problema de eso, uno de los problemas con la inteligencia artificial, es que en el momento en el que le quitas a la gente su capacidad de producción y su capacidad de reflejarse en el trabajo, las diferencias se vuelven más evidentes. O sea, los que tienen control de la capacidad de producción van a tener más control de la capacidad de producción y la gente que no gana de eso va a ganar menos dinero todavía. Entonces va a haber más pobres, va a haber gente que va a acaparar más las ganancias, güey. Sí. Ese es el pedo de erradicar trabajo, ¿sí? O sea, ¿qué pasa cuando le quitas el trabajo a los que te cobran en los estacionamientos? O sea, la gente se queda sin trabajo, güey, o sea, entonces. Sí, si ponen una maquinita que nomás metes el boletito y pagas, ya no le estás dando ese dinero a la persona que te está cuidando el carro en los estacionamientos, güey. Se la das directo a la persona dueña de la empresa, güey, y ese sigue teniendo más ganancias, la otra persona que ha cuidado los carros ahí, ya. En ese caso, o sea, sí, sí, este, está muy relacionado con esto, pero, por ejemplo, aquí sería que desaparecerían las carreras, por ejemplo, en las universidades, ¿no? Porque ya no habría demanda, a lo mejor no desaparecería, pero bajaría, o sea, por ejemplo, este, para ser periodista, si necesitas también formación profesional para ello. Pero, ¿cómo, cómo, cómo que desaparecerían las carreras? O sea, a no haber demanda. A no haber demanda, pues, las, se arruinan, por ejemplo, esas facultades en las universidades. ¿Y no habría demanda porque la gente ya no quiere estudiar eso? Porque ya no hay trabajo de eso, o sea, simplemente en biología, por ejemplo, la, la demanda de estudiantes es alta, pero así la mayoría cuando egresa de la facultad, pues, se las ve un poco complicadas, tiene que. Sí, o sea, porque te forman y ahí también hay problemas, ¿no? Más de fondo quizás, porque nos educan o nos, se supone que nos forman para ser investigadores, la mayoría busca eso, la mayoría de los que entran a la facultad de biología es para eso, pero resulta que sales de, de biología y no encuentras trabajo, o sea, porque los centros de investigación tienen plazas contadas, están llenos, la gente no se quiere jubilar. Contrastan extranjeros. Contrastan extranjeros, este, hay gente que ya debió jubilarse y no quiere porque, digo, puede ser porque esté trabajando muy bien, pero en muchas ocasiones simplemente es mi laboratorio hasta que me saquen de acá, con las patas por delante me voy a ir, este, no hay ese recambio de generacional en, en, en algunos aspectos. Sí. Y, pues, te tienes que ir a buscar chamba en otras, que a lo mejor no, sí son áreas, pero no es lo que esperabas. Sí, no, sí, 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 estoy cierto en que un montón de carreras van a desaparecer, un montón, un montón, un montón. Ajá. Ya de ahí asegurar cuáles sí y cuáles no. Sí. Creo que es muy complicado, definitivamente debe haber algunas que sean más evidentes que otras, ¿no? Sí. Estaría chido preguntarle a la inteligencia artificial qué carreras desaparecerían gracias a ella. Sí, definitivamente. Sí, porque estos listados no sé realmente quién los hizo, solamente aparecen como, pues, te digo, esas, esas carreras. Yo imagino que igual y sí pasaron por lo menos un, un proceso de filtración, así de a ver, si desaparecen estos, ¿qué pasa, no? Yo también no, yo también no. Las profesiones que estén vinculadas. Me pondría a pensar qué, qué profesiones ya desaparecieron. ¿Por la inteligencia artificial? No, necesariamente. ¿Qué tecnologías vinieron a suplir un trabajo? Es que, por ejemplo, yo, ahorita que estaba pensando, la otra vez que estaba preparando el tema, me acordé de varios oficios, por ejemplo, que ya no existen, ¿no? Por ejemplo, este... ¿El afilador de cuchillos? No, el afilador todavía existe. Todavía pasa, güey. Todavía pasa, güey. Hay muy poquitos. Ya hay muy poquitos, ¿es cierto? La traes de uno bien moderno, güey. ¿Por qué? Ya vienen sus motitos, güey. Ah. Mota su, su motito, su caballete. ¿No? Ajá, pero ahora ya, ya no es la ruedita de la bici, verá, alza su moto en el caballete y trae una liguita conectada a la llanta de su moto y no va a la acelera, ten... Ya está motorizado, ya está motorizado, ya es un moto mami. Moto mami. Sí, por ejemplo, hay uno, este... ¿Cómo se llama? Ah, un oficio que se llamaba el sereno. Que era un señor que estaba en las calles con una lámpara y se encargaba como de patrullar, no era un policía, pero se encargaba como de patrullar una calle y cada no sé cuánto tiempo decía, este... Todo sereno. Todo sereno. A las doce de la noche, ¿no? Pasaba. A las doce y sereno. A las doce y tantos y todo sereno. Y iba con su lámpara, pues, alumbrando un poco la calle y avisando a la gente que todo estaba tranquilo, que cámara, que podían dormirse chido. Y eso ya no existe, o sea, es un oficio que desapareció. El afilador, yo creo que va a este... Yo, por ejemplo, pondría... Eso siento que... Es que eso siento que sí, ya no existen, como dices, pero no lo suplió una tecnología así como... No hubo un desplazamiento directo, pues, ¿no? Siento que a lo mejor... Ahí te va una propuesta, ¿no? Que todavía hay, pero ya no tienen la misma función que antes. El cartero, güey. O sea, el que llevaba estos mensajes, güey. O sea, hubo una tecnología que agregó inmediatez a esta... A estos procesos de comunicación. Además de que ya había teléfono, ya había teléfono, ¿no? Sí. Pero por lo menos al texto, pues, que sería muy importante. Llegó una tecnología que lo desplazó un poco. Y ahora como... Como que fue más... Una comunicación libre. Ese desplazamiento fue más lento, ¿no? O sea, porque estaba el cartero. Se inventó el fax, por ejemplo, el teléfono, como dices, este... Sí, correo electrónico, mensaje. Ajá, pero por ejemplo, el fax era como no tan accesible, ¿no? Para todas las personas. Sí, sí, exacto. Entonces empezó muy poco a desplazar. Porque de hecho todavía hay carteros. O sea, todavía existe... Todo el correo de México, todavía está. Pero son más de paquetería. Ajá. Ya no es de hecho... De cartas ya casi no. En Estados Unidos, ya no se llama mailing, así, no sé qué, ya es de paquetería. Ajá. Ya le cambiaron el nombre. Porque aquí en México sigue siendo correos de México, ¿no? Exactamente. Pero, como dices, ya no entregan tu cartita chamán, lo que... Ya no hay la idea que existía del correo. Ajá. El correo ahora es como lo que te entrega un... Sí. Un repartidor. Un repartidor. Ajá, ok. Bueno, claro, con esta parte de lo del correo o de la paquetería, mi compañero de Puerto Rico nos platicó que cuando llegó aquí a México, dice, está muy cabrón encontrar un lugar donde mandar una carta, güey. Porque al menos dice que en la isla, si sí usamos todavía mucho las cartas, porque allá la cuestión de pagar a aduana para atrapasar un producto de un lado a otro, está muy caro. El internet y todo eso está muy caro por justo la lejanía que tenemos del continente. Entonces, lo más barato que se nos hace es enviar un papel con el mensaje. Entonces, ellos todavía tienen más esa parte del enviar de cartas en Puerto Rico que aquí en México. Sí, eso es otra cosa que iba a mencionar. Pero justamente tiene que ver con el avance o atraso tecnológico que existe. Que... Y por cuestiones políticas que tienen. Y que eso es algo que me parece muy importante. O sea, de pronto no somos primer mundo definitivamente en esta concepción de esa categorización de los sectores geopolíticos o geoeconómicos. Pero bueno, digo, México no es primer mundo, pero estamos en un punto donde tenemos acceso a la mayor parte de las vanguardias tecnológicas, ¿no? Por lo menos como usuarios de a pie. Sin embargo, incluso en México, en esta época posmoderna, existen muchas posmodernidades, güey. O sea, créeme que la inteligencia artificial les re vale verga en San Cristóbal. Sí, claro. En mi rancho. La gente no tiene idea de qué es ChatGTP seguramente. Vale verga, güey. Va a llegar la rebelión de Skynet, güey. No nos vamos a enterar, güey. O sea, va a haber lugares en el mundo donde no... Donde eso vale verga, güey. Sí, sí, sí. ¿No? Y sí, el decir, no, pero es que esto pasa en el primer mundo, es decir, ah, es que esto es más importante lo que pasa aquí, o es más importante el valor cultural, coyuntural que le damos a esto, que lo que pasa en estas otras realidades. Ajá. Entonces, siento que eso es como, es una preocupación que tenemos nosotros. Eh, ¿sabes qué, sabes qué, qué, este, qué oficio nunca se va a perder? Este, el de la pizca, güey. O sea, el, el, el güey que hace el curado de pulque, güey. Las primas, ¿no? Las primas primas. Nunca se va a perder la señora que vende jicaletas, güey. O sea, hay cosas, güey, que hay lugares y momentos y contextos que no atienden a estas. Ajá, sí, de pronto, como que, como, como dices, eh, son problemas de primer mundo que llegaron a nosotros y nos los apropiamos y decimos, ah, no, es que, si lo vi es porque está pasando, pero, en, sí, como dices, o sea, hay gente a la que, ay, si los matemáticos no existen, no me vale verga, yo soy preocupado por comer mañana y comer al rato, o sea. Sí, pues, una realidad es, ¿no? De ellos, sí. Ajá, pero finalmente sí tiene repercusiones, quizás no a nivel mundial o no tanto. No tan, eh, ¿cómo decirlo? Tan globales. Que te vayan a afectar tanto, pero el hecho de que se pierdan, por ejemplo, profesiones u oficios, pues, sí genera desempleo, genera algunas cosas que de alguna u otra manera sí pueden afectar, por ejemplo, la economía de un país y finalmente verse reflejada en cómo se invierte dinero, cómo se ve el mundo, el panorama de un país y dejar abandonada una localidad, cosas así, ¿no? Sí. Que no serían directas, o sea, el hecho de que desaparezcan los periodistas no es importante para muchas personas, pero finalmente puede repercutir un poco en la vida de pobladores, a lo que no les interesa eso, ¿no? Sí, justo, y es que a veces podemos caer en esta onda de llévenle la tecnología a los contextos rurales, güey, ya les preguntaste qué quieren, güey. O sea, si la necesitan, o si la ocupan, si... Si la anhelan, ¿no? O sea, porque también obviamente en todos lados escuchas cosas que pasan en otros lados del mundo y tú puedes decir, ah, eso se me antoja para mi contexto cultural, este, para mi ambiente social, o me vale, güey, ni le presto atención. Entonces, sí creo que eso aplica mucho para un contexto en el que vivimos nosotros, como ve, también, nos afecta mucho porque estamos en este punto académico en el que podemos contrastarlo con nuestro oficio, ¿no? Muchos de los oficios que se van a perder también son cuestiones académicas, güey. Sí. O sea, va a haber muchos, el mejor profesor va a ser de inteligencia artificial, güey, vas a ver en el futuro, güey, a ver, de conocimiento, güey, y eso es otra cosa que también me parece importante, del conocimiento, la inteligencia artificial va a ser más, este, va a tener más conocimiento que tú, por lo menos, más información. Más información. Más información. Y más rápido. ¿Cómo te la cuentas, güey? Creo que. ¿Cómo le metes la jiribillita, güey? Creo que. Ese feeling, ¿no? Que, que se debe de tener. Sí, creo que muchos vemos, o ven, o no sé cómo decirlo, el riesgo de eso, justamente porque no sabemos si esta inteligencia puede adquirir cierta conciencia. O sea. O sea, tú luego me dices de, de los estos TikToks o videos que salen, que le ponen una voz ya predeterminada, de, de la misma aplicación. Ajá. Que me dices, ah, me da crítico porque lo lee tal y como está, pero no sientes el sentimiento, como que no sientes esa, esa parte humana, ¿no? Yo escucho esos, esos TikToks, esos reels, como muy vacíos, cuando te, cuando le pones el texto y, y habla el, no me acuerdo cómo se llama, hay dos, un hombre y una mujer, no creo, o más de hecho, pero sí como que lo oigo muy plano, no tiene el hecho de expresión, ¿no? Cuando alzas la voz, cuando la bajas, cuando expresas cosas, o sea, con la voz expresan muchas cosas en, en la interlocución y eso te genera una conversación de, pues, humana. Ya está la parte cognitiva de vincular la voz con las personas. Ajá. No te puedo ver, pero escucho tu voz a veinte meses, ya viene para acá, ¿no? Entonces, en esa parte, imagínate, toda la inteligencia artificial va a tener, van a tener las mismas voces. Pero a lo mejor si puede, o sea, es que el, esa, como tal, creo que no es inteligencia artificial, solamente es un programa, una aplicación que lee lo que tú pongas ahí en el texto, ¿no? Si escribes con faltas de ortografía, ¿no? Sin acentos, lo lee tal cual y dices, ay. Sí, sí. Así no, así no se pronuncia esa güey, pero pues no es culpa de él porque alguien lo programó, pero en el caso de la inteligencia, creo que es justamente como el miedo de que esa inteligencia tome una conciencia. Ajá. Y no sabe si para ella va a ser moralmente lo mismo, lo bueno y lo malo, ¿no? O sea, si está educando a unas personas, como dices, es que sí está teniendo, eh. O sea, temas que deben de tomarse con, con suavidez, ¿no? O sea, que la inteligencia artificial yo creo que se lo va a dejar, tal y como es, ¿no? Es que también, yo no entiendo mucho de esos lenguajes, pero justo como los niveles de programación son interesantes porque tienen que ver mucho con el, como las pautas que creas, ¿no? O sea, como los límites, las pautas y como las, las, las direcciones que, que empleas. Depende mucho cómo está, por ejemplo, el chat GPT es una inteligencia artificial que tiene una, una muy peculiaridad que es como no atender a ciertos temas, hay ciertos temas de los que no te da información, ¿no? Que te dicen, ¿no? Yo no, no hablo sobre estas cuestiones porque contravienen nuestras políticas y. Sí, vayan a ver el episodio de inteligencia artificial que ya hablamos, ahí le preguntamos, ¿no? Y dice, no, no me quiero meter, ¿no? Y, 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 y siento que eso está interesante porque al final, a mí no me preocupa que una inteligencia artificial cobre conciencia, de hecho me parece interesante, ¿no? Como el intercambio que pueda llegar a haber de este tipo de, 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 sí, de contactos, lo que sí creo es que es importante donde ponemos el límite, o sea, como eso, sí, está bien que pongamos límites, o sea, que el límite siempre sea humano, que el límite no sea, no sea computacional, no sea, o sea, no sea, no sea autocreado por, por estos, que no le den capacidad de decisión, por ejemplo, o sea, que no, que una inteligencia artificial no decide en un juicio, que una inteligencia artificial no decida quién es el presidente, que una inteligencia artificial no decida cómo debería hacer, este, ciertas decisiones que valdría, a mi opinión, más la pena que haya criterios humanos, o sea, yo no tengo un pedos en que la inteligencia artificial nos traiga todo lo que nos tenga que traer, siempre y cuando no tenga capacidad de, que no, que no tenga decisión sobre los misiles nucleares, o sea, no, es, siento que, que no la pongamos a tomar decisiones ejecutivas, güey, decisiones fundamentales, no hay pedo que haga lo que sea, güey, o sea, que se, que se haga preguntas existenciales, güey, que haga arte, vale, verga, siempre y cuando no decida en el mundo real, con eso. Ajá, hubo una noticia hace, ya algunos años, me parece, donde decían que pusieron a platicar a dos robots con inteligencia artificial y crearon su propio lenguaje, y los, eh, los desconectaron, los apagaron, porque sí, dijeron, güey, o sea, están hablando entre ellos, y no sabemos qué están diciendo, y sí se espantaron y los, este, pues los apagaron, porque creo que eso sí está, no sé, hasta, ah, personalmente no sé si sí me gustaría que tuvieran una, una conciencia, sería interesante, pero no sé hasta qué punto sería, este, el, el, el permitir que, que así pase, ¿no?, porque pues eso pasó con Skynet, ¿no? Pero es que es lo que digo, siempre y cuando no estén conectados a una red de decisiones, ¿no? Sí. O sea, porque es lo que te digo, o sea, es como si tuvieras una pecerita, cabrón, ¿no?, en la que, este, tienes unos animalitos ahí, se están peleando, pues mientras no se salgan de la pecera no hay pedo, güey, ¿no?, o sea, mientras no se coman a alguien afuera, o no se coman a tu gato, cabrón, a tu gato, como para qué los apagas, güey, para qué los apagas, porque no tienes que, si están en una computadora, ¿qué va a pasar, güey?, si no, aprendes su idioma, mejor, me hace, me hace medio así como, habría que verificar qué tan real es esta historia, güey, y por qué se espantaron, güey, si están en un pinche monitorcito ahí, y no, o sea, eran dos, ¿no?, independientes, sí, no sé, quítale el internet, güey, quítale el wifi, falle, o sea, ve, ve, los estudias, los analizas, a ver hasta dónde llegas, ¿por qué se espantan, güey?, nada más quítale el internet, ya no pasa nada, si se pone pendeja, la desconectas en corte, ya, güey, no pasa nada, güey, sí, tener un plan de, sí, del apocalipsis, ¿no?, de emergencia, porque también, bueno, me vino a la mente ahorita el, el, en esa cuestión que decías de que tomen decisiones, por ejemplo, en la película esa de Yo, Robot, hay un momento en el que le dice el, el Will Smith, no me acuerdo cómo se llama su personaje, que dice que no confía en los robots porque no tienen justamente como criterio propio, porque ves que él, creo que se accidenta, que su coche cae al agua, y caen dos coches, en uno iba una morrita, y en el otro iba él, y ajá, porque analizó sus datos biométricos, y dijo, este güey tiene más posibilidades que esta morrita, y lo salvó a él, y así como que dijo, güey, o sea, la morra se murió porque tomaste una decisión basada, sí, en datos, en probabilidades, pero creo que un ser humano, o la mayoría, si hubiera ido a salvar a la morrita, por cuestiones culturales, éticas, no sé, humanas, como tal. Cuántas veces no a veces, o sea, y si sales bien, tienes esperanza de vida, no sé, este, pues, como ser humano, creo que la mayoría diría cámara, sí, me la juego, ¿no?, pero esa cuestión humana, sí, creo que. Te pierde, ¿no? Ajá, es importante, me parece interesante esa premisa en esa película, de, 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 de cómo ven esa, esa parte de. Y eso es lo que te digo, o sea, porque si, si de pronto le llegan al juez inteligencia, al señor inteligencia artificial, este, este güey robó porque tenía hambre, lo que va a ver es, este güey robó. Sí. Y, y la verdad es que a veces en la, en los jueces hay atenuantes. Claro. O sea, sí hay como, a ver, mira, o sea. O sea, que hasta tienen, ¿no?, ahí en su estrado un par de personas civiles que dicen, a ver, ustedes también den su criterio, ¿no? Exactamente. No, es que si estuvo mal, pero, pues, que también, güey, ¿no? O sea, yo, 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 yo la neta, güey, si te soy muy honesto, yo sí soy anti inteligencia artificial. Yo también. O sea, no porque diga, apáguenla que no existe. O sea, nada más digo como, güey, la neta, no se me hace tan, tan impactante por ahora, no se me hace que nos está robando ninguno de nuestros méritos, sí creo que van a desaparecer algunos trabajos. Algunos yo creo que de por sí van a desaparecer. Por su naturaleza, ¿no? O sea, sí. O sea, mucho, el problema es que también el sistema voraz en algoritmos, en la optimización de las ganancias, está, está pagar menos, güey, o sea, está gastar menos en nombre. Sí. Siempre, güey. Entre más puedas reducir tus gastos innecesarios, y, y, y para el capital, un trabajador es un gasto innecesario, güey. Si te lo puedes evitar, se lo van a evitar. Sí. Por ejemplo, los, los contadores, eh, si tú te metes ahorita en la página del SAT, está bastante sencillo hacer tu declaración, o sea, no necesitas realmente contratar a uno, y no, eso no tiene que ver con la inteligencia, con que le digas a, a una inteligencia que haga tu declaración. Tiene que ver con que están avanzando mucho en la programación de su plataforma, y es relativamente muy sencillo, eh, generar una factura, hacer tu declaración, hacer tus pagos. Los contadores, que aún así pueden desaparecer, son más para las empresas, y como si. Son cuestiones empresariales. Ahora que dices eso, gracias a que ya es más accesible el SAT, ya no lo necesitas necesariamente, pero son más para empresas, pero, güey, puede que la inteligencia artificial, aún para empresas. Sí. Güey, va a haber un programa donde tú metas todos tus datos, y lo único que va a hacer ahora el contador, es un conmutador de datos, güey, ya nada más le va a meter los datos, se ganó tanto, se gastó tanto, esto aquí, esto allá, esto aquí, y así, ya, ping, enter, ya te va a sacar tu pinche, lo que tienes que pagar de, de impuestos, tu utilidad, lo voy a sacar ya en automático. Definitivamente van a desaparecer esas. Sí, y. Y no tengo pedos en que desaparezca esa, güey, o sea, no tengo pedos en que desaparezca, por ejemplo. No, tampoco. Y no es nada en contra de ellos, sino justamente, eh, creo que sí hay algunas profesiones mucho más importantes que otras. Sí. En ese sentido. Sin duda. No, o sea. Sí, no sé, cabrón, si más importante es, pero. No sé, sí, quizás quizás no es directamente del gobierno, también habría que ponerse a cuestionar ese tipo de cosas, pero se le invierte mucho a la Federación Mexicana de Fútbol y a otros deportes, por ejemplo, que sí ganan, que sí traen premios, medallas, lo que sea, no se le invierte tanto. Y cuando empiezo, cuando, no sé, siempre pasa cuando ya eliminaron a México, ¿no? Del mundial. Y dicen, ah, para eso los que, no sé qué. Para mis impuestos. Ajá, que pinche chicharito ganas, no sé cuántos millones de pesos es tu contrato y no la armas, güey, nomás fuiste a hacer. Y dices, y los maestros no ganan bien y son más importantes que un futbolista y no sé qué. En ese sentido creo que, por ejemplo, un futbolista no sería reemplazable por el chat GTP y sí tiene cierta importancia, ¿no? O sea, el entretenimiento, el hecho de estar viendo un partido, creo que es importante en cierta medida, el distraerte, o sea, el ver eso sí es importante. Sí, sí creo que puede ser, puede ser, digamos, reemplazado, pero no, o sea, nuevamente te repito, yo prefiero más el valor humano. O sea, sí creo que sí le puedes poner a una, así, anímame un partido de fútbol emocionante donde Cristiano Ronaldo no mete un gol de chinera en el último minuto, güey, así, no, o sea, sí lo, sí lo puedes hacer, pero uno, uno, cuando tú ves una película y dices, ah, qué cabrón, pero si tú ves a Cristiano Ronaldo, a una chinera y sabes que es real y que hay un factor humano ahí, dices, a la verga, güey, o sea, eso está muy cabrón. Sí, ahí también tiene que ver porque a lo mejor se podría confundir, por ejemplo, el ejemplo que dices del cine con la animación, que no es una inteligencia artificial creando algo, sino, por ejemplo, el discurso este que dio Guillermo del Toro, ¿no? Ahora que ganó con Pinocho, que dijo que la animación no es un género infantil, no recuerdo muy bien lo que dijo, dijo, es un, es cine, es cine, básicamente. Con sus varios géneros, ¿no? Ajá, porque igual hay un guionista detrás de eso, hay un director que está justamente viendo cómo va a quedar todo y finalmente no es algo, como dices, ¿no? Que programame una película en donde el protagonista sea así, 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 que haga esto, que su vida sea así, que transcurra en torno a esto, o sea, con esas premisas y que te saque un largometraje y digas, no mami, está muy chingón. En el otro tiene ese valor humano que para mí también es irreemplazable ese valor, el hecho de que alguien, un ser humano como tú lo esté haciendo, porque te está generando esas emociones que solamente un ser humano puede hacer sentir y sentir. Igual en la actuación, creo que sería lo mismo. Sí, o sea, ahorita siento que nos estamos dejando también impresionar por algo que nunca habíamos visto antes, algo que sí es singular, que sí es nuevo y que nunca se nos había presentado de esta forma. A veces vemos estos robots de Boston Dynamics y decimos, no mami, se mueve bien natural, míralo, el perro, cómo escala, cómo así, o no mami, esta inteligencia artificial está escribiendo un cuento, ¿no? O sea, pero realmente, güey, estamos viendo para empezar la versión más estúpida de la inteligencia artificial, dentro de 10, 20, 30, 30, 50 años, va a estar bien cabrón. Sí. Y dentro de 50 años, siento, uno no va a estar vivo, dos, que no nos va a impresionar ver a los robots hacer esto porque es obvio, güey, que los robots lo van a hacer más cabrón, güey. O sea, lo que nos va a seguir impresionando va a ser decir, no mames, güey, este humano toca bien cabrón. Porque lo que es difícil no es ver a un robot, este, apuntar un arma y atinarle al centro, güey, o sea, lo que es cabrón es ver a un niño de 8 años, güey, subirse una batería, güey, y tocar algo, güey, o sea, porque dices, a la verga, este humano que no debería tener estas, que tiene capacidades sobrenaturales, güey, que obviamente no las tiene, güey, nada más que las tiene, pero nos impresiona, güey, porque estás viendo a un par tuyo haciendo algo impresionante. Ahorita nos impresiona porque es la primera vez que vemos a una calculadora de escribir un cuento, güey, pero al rato que sea, que lo hagan bien cabrón y que sea lo más, lo cotidiano, nos va, nos va a seguir en, es lo que les decía la otra vez de liberar el arte, o sea, todo esto va a estar liberado otra vez, otra vez nos va a gustar la literatura por la literatura, otra vez nos va a gustar la música por la música, o sea, como nos gusta ahora, pues. Acordé, también en la secundaria que comenzamos a llevar nuestras calculadoras científicas, que llevaban unas que hacían. Y escribías el bebé, ¿no? Ajá, bebé, tú no, güey. Pero, pues, tú llevabas, pues, la normalita, ¿no? La casi, la normalita, güey, llegaba otro, güey, con otra más acá chingona que te hacía hasta integrales y derivas de esa hora, verga, ¿no? Que también era Casio, pero que era de otro colorcito. Ajá, vas a decir, sí, no. Hoy en día hasta estas madres lo hacen, güey, ya ves una calculadora, de esas veces, no mames, tienes el celular, güey, ¿no? Güey. O sea, ya no te impresiona ver esos. Chat hippie ti, güey, o sea, chat hippie ti le pones, aquí están estos problemas que me dejaron en mi clase de matemáticas, contéstamelo con procedimiento y todo, güey, te los contestas y te los escriben así, güey. O sea, también ya, güey. Sí. Siento que también es, sí debería haber gente crítica, sí, pueden ser como, este, filósofos, científicos. Uno de cada rancho, ¿no? Como pensando en, güey, a ver, qué bueno que ya tenemos esta herramienta y todo, pero sí la necesitamos, güey. O sea, ¿cuál es el resultado de inmediativizar, o sea, como de volver súper inmediato la adquisición de este conocimiento y de estas respuestas? Ni siquiera el conocimiento, porque el conocimiento depende de un proceso de entendimiento, de análisis, de experimentación tal vez, de observación en algunos casos. O sea, estas, ¿cuál es el problema de que la respuesta, cuál fue el problema, güey, de que nuestro celular tuviera una lista de contactos inmensa? Ya no nos aprendemos números. ¿Cuál fue el problema de que existieran las calculadoras? Dejamos de hacer cuentas en nuestra mente o gráficamente. ¿Cuál fue el problema, o sea, cuál fue el problema de los audiolibros? Dejamos de leer y de imaginar en nuestra mente. O sea, sí deberíamos hacernos, a lo mejor eso nos llevaría a no hacer nada, tal vez, si nos ponemos muy catastrofistas, pero creo que sí vale la pena preguntarse, ¿cuáles son las posibles consecuencias de llevar esta herramienta a todas las instancias de vida de los seres humanos, no? Porque ¿sabes qué viene? ¿Saben qué es el internet de las cosas? Sí ven que estuvo muy de mameso, pero sí es un concepto filosófico. ¿Sí saben qué es el internet de las cosas? No. No es un concepto filosófico, es un concepto de la tecnología. El internet de las cosas es cómo le vamos a meter internet a todos los objetos que existen en el mundo. Por ejemplo, cómo existen regaderas inteligentes, que ya... El agua más caliente, Alexa, y... Sí, 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 sí. No, o sea, que tu refri, ¿no? Que ya te dice cómo se pudre, cómo se va pudriendo tu manzana y te dice, ya saca la perro, porque ya está podrida, ¿no? Este... El clima ya, tu celular te lo dice, o sea, ese es el internet de las cosas. ¿Cómo a este escritorio le vamos a meter internet? ¿De qué sirve tener un escritorio con internet? Ese es el internet de las cosas, ¿no? ¿De qué sirve tener unos zapatos con internet? Ah, bueno, para GPS y estas mamadas, ¿no? Entonces, viene la inteligencia artificial de las cosas, güey. O sea, meter la inteligencia artificial a todo, güey. A todo, güey. O sea, que tu closet te diga, ¿cómo te sientes hoy, Gerardo? Ah, pues me siento feliz. Ah, bueno, te recomiendo usar tu playera. Ya, ya... Claro, ¿no? Y sabes que va a llover? Va a hacer calor, no te lleves suéter, llévate suéter. Oye, Gerardo, veo que traes botas. Hoy va a hacer calor, porque a lo mejor te llevas unas chanclas, Gerardo. No me gustan, perro. O sea, va a empezar a ver inteligencia artificial ya en todo, güey. En todas las cosas. Lo van a empezar a meter en todas las cosas. Así como en internet ya existe en todas las cosas. Sí, básicamente. Y no sé si lo necesitamos, güey, la neta. Pues no, o sea, el hecho de que digas, Alexa, apaga la luz. Sí. Pues no es una necesidad que tengas. Sí, exacto. Y el problema... Sí. Sabes que estamos cagados que no nos pusimos así como, ay, güey, ¿sabes qué? Estaría chido, me da mucha hueva pararme a prender la luz, güey. Ojalá hubiera... No, güey, o sea, alguien lo inventó, nos lo pusieron y ya, ahora somos unos putos huevones, güey. Ya no podemos poner un disco, güey. Ahora, Alexa, ponme tal. Ajá. O sea, ya ni siquiera te pones a... te metes a ver qué vas a buscar, ¿no? Ya es nada más, das la orden y ya está. Sí. Está bien, cabrón, ¿no? Porque, bueno, pues, cuando avanzaba YouTube, ¿no? Ponías una rola y se reproducía automáticamente otra que a lo mejor ni la veas escuchar y dices, ah, sí, no, está chida, güey. Y con Alexa nada más reproduce las que te gustan, güey. Ya, o sea. O sea, te van gustando las que te van gustando. Porque te reconoce, reconoce lo que estás poniendo y dices, esto le va a gustar a este güey. Ajá. Y resulta que sí, güey, dices, no, a veces no la he escuchado, está bueno, ¿no? Y. Pero. Pero no te ofende, güey, o sea, no como que te reta que. A mí sí, porque dices, ¿cómo sabe? Eso te va a gustar, güey. Ajá. Que sabe más de mí que yo de mí. Y así, ya, cállate. Exactamente. Y eso me parece ofensivo, güey, o sea, me parece ofensivo que que la gente creamos que es cierto, güey, o sea, que decidamos creer que sí me gusta esta canción, güey, cuando realmente, güey, no es cierto, güey, o sea, la música obviamente te va a buscar al pedazo de cagada, güey, o sea, yo creo que el arte es arte, güey, y si no, 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 ¿cuántas ruedas hay que mi Spotify no me ha recomendado que diga, esto no me gusta ni nada, güey, ¿no? Ajá. Entonces, siento que esa es, esa es la cuestión, o sea, ¿qué estamos perdiendo? Sí, yo por ejemplo prefiero descubrir música la antigua de que, este, alguien me diga, oye, este, así, porque, por ejemplo, en Spotify sí he llegado a escuchar, este, los, la recomendación semanal, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. Y la cosa es como dices, que sí me gustan, pero digo, no, es que así no. Es que así no sabe chido. Así no, o sea, quiero, este, buscarla yo y decir, a ver, yo encontré este artista y está bien chingón y luego bien con el chido. Están viniendo en la ruta y usando su Shazam, ¿no? Cuando vienes en la ruta y el rotor trae un pinche cumbión y dices, no lo he escuchado, a ver, este, Google, dime, ¿cómo se llama esa rola? Pero, por ejemplo, eso es algo que está padre, ¿no? O sea, eso sí está, eso sí está chido. Este. Aunque estás, aunque estás utilizando esa parte, es el hecho de, no, esa canción no la conocía. Te está dando la libertad de elegir. Sí. ¿Sabes cuál es el problema? Que no hay, no hay, siento que el problema no es que existan estas cosas, sino que no, no tienen modulaciones. Ajá. O sea, tú no puedes decirle a Facebook, oye Facebook, quítame los, 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 la propaganda. Ajá. La neta. Por ejemplo, ahorita que está lo de las campañas políticas. Híjole. Híjole, yo sí sufro porque de verdad que no quiero ver nada de nadie. O por ejemplo que le digas eso, Facebook, si no me vas a quitar los comerciales, por lo menos quítame los de. Ajá. Los de políticos, ¿no? Sí. O sea. De, para mí de todos, güey. No tengo. Siento que ya. Necesidad de, nada de eso. No tenemos este, esta capacidad de modulación, güey. Ajá. Entonces, si tú pudieras decirle al Spotify, oye Spotify, no me recomiendes, güey, no me recomiendes, este, no, no, no me leas mis datos, güey. O sea, si tú pudieras modular eso, no habría pedo, pero el problema es que es, mira, te estudiamos, te analizamos, le vendemos tu información a otros güeyes y que esos güeyes después te vendan otra cosa, güey. Ajá. Entonces, es ahí donde yo digo, no está chido, güey. Sí. Si a eso le van a meter inteligencia artificial, que de hecho, a ver, güey, ya la tienen, güey. El hecho de que te salga propaganda de cosas con las que tú estás pensando o cosas con las que tú estás hablando o buscando en tus búsquedas. Sí. Tiene que ver con que tu celular ya tiene ese inteligencia artificial para calcularlo. Sí, cuando dices, ah, voy a ver cuánto cuesta esto, nada más te metes a Amazon, mercado libre, y luego ya está en tu Facebook, este. Ah, luego nomás lo platicas con alguien y ya. Hola, 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 le platicas, soy yo chino, 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 chino. Si vamos a tal lado y este, te recomiendo este lugar, ese lugar, ese lugar, porque ni siquiera te dicen por qué, güey. Ajá. Pero, pues, porque ya te escucharon que estuviste platicando con tu compa de un lugar o de alguna cosa, y, pues, está, ahí, digo, no, no es que lo considere peligroso, pero sí lo considera una invasión a tu, a tu privacidad. Ajá. Claro que, pues, uno afirma. Claro. Es que es una pendejada que no, no, es lo que te digo, si pudieras darle siguiente, en lugar, o sea, en lugar de que solo puedas darle siguiente al, al decir, sí acepto, o sea, es casi como, ah, es que tú puedes no aceptar, pues, sí, pendejo, pero no puedo usar mi teléfono si no acepto los términos y condiciones, güey, entonces, ¿de qué me sirve comprar un teléfono? Y decir, ah, sí, yo no voy a aceptar los términos para no usar los, el dinero que me acabo de gastar en este dispositivo o en esta aplicación, güey, o sea, debería haber modulación, güey, debería permitirse la modulación, güey. Ajá. Y es que son todas las aplicaciones, me acuerdo que hace algunos años también se puso de moda, hubo esta aplicación que te cambiaba, te decía, ¿cómo te verías de mujer o de hombre? Ah, sí. Cambiaba el sexo, la fotografía. Sí. Y después, poco después de que se puso de moda, salieron notas de que, ten cuidado porque esta aplicación tiene tus datos, se los roba y no sé qué, y dices, güey, todas las pinches aplicaciones que tú instalas, te piden tu correo electrónico, teléfono, o sea, tu, sí, y te dice, puedo tener acceso a tu directorio y a tus fotografías y a tus datos biométricos y no sé qué, y le dices, sí, carnal, y dices, güey, no mames, te preocupas por una aplicación que sí, a lo mejor es peligrosa, pero todas las demás, ¿qué? Y se sabe que Facebook participó en las elecciones de Trump, ¿no? Creo algo así, o sea, vendió información. Sí. Y dices, o sea, hay, hay, hay algunas más peligrosas que otras, no sé, yo creo que sí, pero ¿cómo sabes? O sea, si finalmente todas. Ese es, ese es el pedo de meterle internet e inteligencia certificada a las cosas, güey, imagínate que ahora tu refri ya sabe hasta lo que tragas, güey, tu baño ya sabe a qué hora cagas, güey, o sea, digo, qué bueno cuando se usa como en ciertos casos como, oye, güey, tal vez estás embarazada, güey, o sea, ya vimos tus niveles así, ya sí, ya sí, güey, a lo mejor estás enfermo. Sí, no. A lo mejor. Y él que era, ahora embarazado. A lo mejor el baño te mide la glucosa. Sí, o sea, qué bueno que fuera así, güey, pero es para decirte, oye, güey, este, tienes baja el azúcar, ¿por qué no compras este chingadera? Sí. Te va a ayudar y que es la solución, o sea, no, no, no debería ser así. Sí, sí, más bien es eso, utiliza tu información para, este, para venderte cosas. Exactamente. Dices, no, si te ayudara, decir, ah, cámara, este, tengo niveles altos de azúcar, me tomo mi medicamento, o hago lo que tenga que hacer. Ajá, para, este, para regular. Ah, va, güey, creo que sí, o sea, sí tiene la inteligencia artificial, el internet, las comunicaciones tienen muchos, eh, muchas aplicaciones en la mejora de la calidad de vida del ser humano, pero sí hay casos en los que dices, ay, como que sí. En algunos sí mejora la calidad, en otros yo creo que la entorpece, güey. La verdad, yo siento que sí es muy innecesario, estoy como hace rato lo del popote, o sea, el popote, podemos vivir sin no ser popotes, güey, yo creo que pasa lo mismo, ¿no? Muchos dispositivos. Que de hecho se, se supone que se inventó para las personas con, con discapacidad, ¿no? Que no pueden justamente tomar un vaso y llevárselo a la boca, porque justo para ti que tienes vasos, eh, brazos, qué tan complicado es llevarte el vaso de este, decía el Carlos vayarte una vez, este, qué tan complicado es llevar el vaso del punto A al punto B y tomarle, ¿para qué necesitas un popote? Si hay personas que sí lo necesitan, porque tienen limitaciones, ¿no? Motrices. Por un grado clínico, güey, por. Pero si justo sea. Por las mamás de que, ay, por higiene, güey, no mames, cuando pasas y hueles a calabaza de perro, te estás fumando un buen buche de la calabaza de perro, ¿no? O sea. Sí, o sea. Sí, o sea. Te dan pegadas en el popote, güey. Hay cosas que sí dices, oh. Innecesarias. Ajá. Y hay cosas que, o sea, sí. Digo, yo creo que algunas igual y sí son innecesarias, pero a veces te ayudan a ser más eficiente en tu, en tu día a día. Claro. Porque puedes vivir sin ellas, pero pues quizás te va a costar un poquito más o no vas a tener esa comodidad, pero pues mínimo te, te son más eficientes en tu día a día y yo creo que hasta eso está bien, ¿no? Este, usar la tecnología, ¿no? Para progresar o para hacer las cosas más rápidas, tu chamba la hacías en ocho horas y modernizas tu oficina, güey, con más tecnología y ahora te haces dos horas, ah, bueno, pues está chido, ¿no, güey? Pero pues es la forma de la aplicación, o sea, no, no solamente aplicarla a lo pendejo porque dices, ah, eso se ve chido, él lo tiene, yo no lo tengo, yo lo quiero, güey. Lo, por ejemplo, esa, esa cuestión, ¿no? De si tú, eh, te ahorras tiempo, por ejemplo, en encender tu lámpara, tu música, preparar tu, este, la regadera, pero te deja más tiempo, no necesariamente para ser productivo, porque creo que también está ya muy sobrevalorada la productividad. No, pero pues para hacer ejercicio, por ejemplo, ¿no? Que tengas más tiempo para ti, para descansar, para hacer lo que te guste, creo que sí sería un avance, o sea, que justo digas, ah, me ahorré unos segundos en decir, Alex, aprende la lámpara, pon esa música, eh, calienta el, el boiler, este, todo eso, que te deje unos minutos extras para ti, está bien, que finalmente los ocupes nada más para estar bien deprimido, porque muchas veces el ocio nos lleva a eso, güey, el hecho de ya no hacer nada, creo que sí es un factor importante de depresión, de ansiedad, de cosas así, y entonces no está bien, güey, o sea, el hecho de que puedas, eh, ordenar todo, ordenar todo a través de eso, pues, ahí sí ya no está bien, porque te está, más que beneficiarte te está afectando. Te está afectando bien, cabrón, ahí, güey. Eh, ahí sí lo vería como. Y mucha banda no, no, no ve eso, ¿no? Que justo la, la paz, la salud mental, pues, controla lo demás, ¿no? De nosotros. Sí, y es bien importante. Podrás tener todas las comodidades, toda la tecnología o no, pero pues, si no tienes esa paz mental o esa, salud mental, güey, nomás no vas a progresar, ni con toda la tecnología que tengas, güey. Ajá, y muchas veces creo que también nos vamos hacia ese lado, como de, ah, es que no estoy durmiendo bien, pues, vamos a comprar esto que nos va a ayudar, esto, el otro, y sí nos está afectando más de lo que nos está beneficiando. Ajá. Y creo que ahí sí es un problema. Y no es de que vaya a desaparecer un oficio, ¿no? Sino es una cuestión de, pues, de nosotros como seres humanos apegados, en este caso, a una inteligencia artificial que pensamos que nos hace bien, cuando quizás no. Entonces, ahí sí. Está afectando más todavía ahí dentro de la desidia. Sí, ¿no? O sea, justo el, el, yo no sé mucho de esto, de las, o no, no tengo quizás mucho que opinar, o, o información con respecto a lo de las generaciones, ¿no? Por ejemplo, que actualmente se habla de la generación de cristal. Y que dicen que, por ejemplo, es que tienen más tiempo para estar pensando cosas. Sobrepensar, ¿no? A sobrepensar, más bien. Sí. Y los lleva a esas, a esas cuestiones, ¿no? De, de, justo de cuestionarse, de hacer, de, de preguntarse cosas. Ah, sí, sí, sus chaquetas mentales. Ajá, porque antes, justamente, la, la generación de cemento dice, güey, no mames, en mis tiempos, pues, éramos así, sí, porque, güey, te ponías a jalar o no comías, güey, o sea, no tienes tiempo para estar pensando en tu futuro, en tu presente, en nada. Tienes que ponerte a ver porque ya tienes responsabilidades, lo que sea, y las generaciones actuales tienen un poco más de tiempo libre y les lleva a pensar eso. Y creo que está bien porque muchas de las ideas que están proponiendo, a mí me parecen muy interesantes, algunas no tanto. Sí. Pero muchas otras sí me parecen muy interesantes. Sí. Algo, güey, yo siento que también tiene, dice, que se tiene que ver, es la parte del ambiental, güey, del daño que se le hace con, con toda esa parte. Yo nada más me puse a pensar, güey, hace un mes más o menos, que decidí desconectarme, güey, de redes sociales, un rato, ¿no? O sea, sí traía mi celular, pero le dije a mis conocidos, a mis amigos, ¿sabes qué te dije, güey? Sí, sí, sí. Cualquier cosa ya no me mandes ni, ni de messenger, ni de whatsapp, ni de instagram, ni de nada, güey. Mensaje de texto o márcame directo, ¿no? Y bueno. Simplemente no prendí mi wifi y apagué mis datos móviles. Mi celular, güey, lo cargué una vez en toda la semana. Me duró mi batería cinco días. Cuando traigo redes abiertas, datos, wifi, lo cargo hasta dos veces por día. Sí. Entonces, ¿cuánto consumo de energía no hago, güey? Por estar solamente pegado ahí viendo TikToks, viendo videos, güey. Entonces, si yo lo vi así, ose, de diez veces que lo cargo a la semana, pasará una sola vez, güey, por un año. Sí. ¿Cuánto consumo de energía no reduciría en mi huella de carbono, güey? Y ahorita que dijiste eso, recordé que en algún momento vi una nota, no la leí, pero decía que chat GTP genera contaminación importante. Sí, o sea. El servidor de chat GTP. Como dice Oscar. Mira, dice que, espérate, yo lo perdí. Pero dice que no es un algo sostenible. Chat GTP emite 4.8 toneladas de dióxido de carbono al año. Quizás no es mucho comparado con una vaca, ¿no? No recuerdo cuánto. Las vacas también generan bastantito CO2. Bueno, una granja de vacas. Ajá. Sí le llega. O sí, pero los coches, los aviones, todo eso, quizás no es mucho comparado con eso, pero dices, o sea, tú piensas. Pero es necesario. Exacto, más bien, tú piensas que no contaminas, o sea, porque dices, encendí el teléfono y busqué, y le pregunté algo a chat GTP y me dio la respuesta, pero no estás contabilizando eso en la parte de tu huella de carbono, porque finalmente. Y que es lo que estás consumiendo acá, lo que estás generando acá, más lo que generaste por echar a correr ese. Y eso ya está en todo, o sea. Sí. Esto creo que vino a salir por la moda o por el la. Por el morbo de decir, verga, una cosa artificial me está diciendo cosas, ¿no? Pero cuánto no, cuánto no, cuánto dióxido de carbono no genera Facebook, YouTube, este, Google. Sí. O sea, los servidores están conectados a una red de electricidad. O trae su propia fuente de energía, o sea, estas baterías, güey, ¿no? O sea, mi celular, tío, en un inicio me aguantaba de seis mil miliamperes, de seis mil miliamperes, cuando nuevo, güey, ahorita yo creo que tienen la capacidad de unos cuatro mil, tres mil dólares, ¿no? La mitad de su vida. Otros dos, tres años, güey, ya voy a tener que comprar otra. Ajá. Considerando que no soy consumista, ¿no? Pero sí, ay, que ya salió el iPhone quince, güey, y lo compré, y al otro año ya salió el iPhone dieciséis, güey, y ya lo compré, ¿no? Ya lo cambié. Entonces, sí, mucha banda es así, güey. Sí. Mucha banda es de ese tipo, güey, de que no están consumiendo y consumiendo, pero no se van a la parte industrial del gasto y del daño de las afectaciones que lleva hacia el ambiente, ¿no? Ajá. El uso de, como dice, Óscar, que se busca meterle internet a todo, ¿no? O sea, o hacerle los más tecnológicos, van a requerir una fuente de energía propia o conectada, ¿no? A una fuente estacionaria. Finalmente, donde esté el servidor va a estar utilizando energía. Todo, todo. O sea, y esa energía no la estamos justamente viendo. O sea, cuando tú compras una, un paquete para expandir tu espacio en la nube, tú estás pensando, no, es un espacio limpio. No, no, me dan más llegos. Sí, o sea, no estoy comprando un dispositivo, como dices, o sea, porque esto, como, justamente, alguien lo fabricó, son materiales, materias primas que se extrajeron de algún lugar, tiene metales pesados, este, sustancias tóxicas, y cuando tú compras en la nube un espacio, dices, pues yo no compré nada físico, o sea, ¿qué de eso que compré? ¿Cuántos metales pesados? ¿Cuántas sustancias radioactivas? Sí, pues es que no los vemos, ¿no? No los ves. Pero, pues, la red alámbrica, ¿no? De fibra óptica, y todos los procesadores que tienen en la empresa para almacenar todo eso. Los mismos servicios de Google, todo lo de Google Maps, no se hace solo, o sea, siempre, no han visto que pasa el carrito ahí con sus cámaras, pues esa, eso es parte de una huella ecológica que no estás midiendo, cada que, que haces una búsqueda en el Google Maps, o en cualquier lugar, es una huella que no estás midiendo, pero que la estás usando. Cuando pides tu didi. Cuando pides tu didi, cuando entras al Waze, todo eso, güey, está, eh, viéndose reflejado en tu huella de carbono, pero no está contabilizado, ¿no? Entonces, a veces dices, no, mira, mi huella de carbono está bien, yo tengo buenas prácticas, este, ecológicas, ¿no? Como dicen. Pero finalmente no, porque está, hay muchas, eh, emisiones de carbono que son tuyas, que no estás contabilizando. Y creo que sí es importante también hacer visible eso, que, que no es una, una, una tecnología limpia, realmente. Como tal, ¿no? Sí, no, 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 no lo es. Y verdad, cuate. Yo siento que eso todavía va a acelerar más nuestra, nuestra extinción, como especie, güey. Quizás no tanto, porque creo que no, no es tan, por lo menos los datos que he visto, no son tan altas las emisiones de carbono, pero sí son importantes. Sí. O sea, no es como tener un coche, quizás, pero el hecho de contribuir a eso, pues está. Sí. O sea, es como cuando dices, a lo mejor los gallantos de arena, a veces piensas, no es tan importante, porque nada más dejé de consumir esto, pero ya cuando toda la gente dejó de emitir, le dices, ah, no mames. Entonces, por ejemplo, yo no he visto esta parte, pero por ahí había escuchado algo sobre de, ajá, sí, güey, los Tesla, ¿no? No, no, no dejan la huella de, de CO2 tan alta, ajá, güey, pero toda la tecnología que traen, güey, el cableado, este, las baterías, todo eso, ¿de dónde lo sacan? O sea, sí es, sí también reducen esa parte, o solamente reducen las emisiones de CO2, pero las extracciones de metal es pesado, las extracciones de esto, de aquello, ¿qué tanto está costando monetariamente y, este, ecológicamente, güey? Porque monetariamente, por simple intuición, siento que sí es caro, güey, porque pinches carritos no están nada baratos, güey, ¿no? Y ya he visto videos ahí como de, güey, me compré mi Tesla hace dos años y este pinche plástico ya está todo guapo, güey, ¿no? Entonces, entonces, verga, o sea, ¿qué, qué beneficios va a traer a la larga, no? O sea, ahorita sí es el boom porque, ah, sí, güey, inteligentes, eléctricos y se manejan solos, güey, pues, está chido, güey, porque es la novedad, pero, pues, realmente. Pero también. Lo ocupamos, güey, realmente. Como decía hace rato cuando empezamos el programa, que, este, eso también tiene que ver mucho con la región, porque en México, por ejemplo, la electricidad que se produce, finalmente viene de la quema de combustibles fósiles. Sí. Entonces, el hecho de que tú cargues su Tesla con energía eléctrica, está generando emisiones de carbono, que tú no las ves porque lo estás cargando con energía eléctrica. Sí, pero, pues, es que ahí el malo es el, este, el combustible que le echan a los carros normales, pero como ya no le echas combustible a este, dices, ah, ya no. Te tapas los ojos y dices, yo le estoy echando electricidad, güey. Es como, como cuando le ponen sus caretitas, ¿no?, a los caballos, para que no se espanten, se le ponen nomás para que no vean a los lados, güey, así es lo que hacen, ¿no? Y es que es el problema de que salvar al mundo se vuelva un producto, que no te das cuenta de quién lo produce, güey. Sí, que entra la parte del capitalismo, ¿no? Exactamente, y de que, pues, todo sistema de producción deja algún tipo de huella o de... Sí, o sea. De rastro, de rastro. Todo, todo, todo. Hace tiempo, ahorita que está el Elon Musk haciendo esos viajes al espacio, te pones a pensar, pero, ¿cuál es la huella ecológica de eso? O sea, y que la está pagando, no está pagando nada para resarcir el daño ecológico que está haciendo. Él solamente, pues, está haciéndolo con las intenciones que sean, pero no está viendo esa parte, o sea, cuántas emisiones de carbono no se gastan en fabricar sus cohetes, en llevarlos a la luna, en todo eso. Sí, de acuerdo. Que está muy, muy perro, ¿no? Y, digo, la gente que tiene dinero dice, pues, cámara, yo pago los millones que me pidas, pero tampoco está pagando a través de ese precio todo el daño que se está generando. Sí. Entonces, pues, si ese tipo de daño no se ve en esos programas espaciales privados, ni en públicos, ni en públicos, ni en justamente el uso de tecnologías como Google, Facebook, Twitter, este, chat GTP, todas las inteligencias artificiales, a veces por haber, van a generar una huella de carbono, ¿no? Pero es lo que te digo, o sea, a ver, güey, como que, como que, este es mi pregunta, o sea, no hubo alguien que se preguntó como, güey, todos, que, no mames, que chingón que vamos a tirar un satélite al espacio, güey, ya no nos vamos a poder comunicar. Ah, ¿sí lo necesitamos, perros? O sea, como que sí nos hace falta bien cabrón, güey, neta nos morimos por mandar un mensaje en minutos, en ese tiempo, de un lugar del mundo a otro, o sea, neta nos hace falta tanto, tan cabrón. Que, que vamos a hacer es, es, vamos a meter un chingo de bar, un chingo de esfuerzo, un chingo de... No, y además, no son ni siquiera esas tecnologías, no sé si has visto los, este, los mapas del cableado submarino que existe. Sí, del internet, güey, justo como llega el internet. Ajá, porque, creo que una vez lo comentábamos, la mayoría de internet no es, este, satelital, es por cables todavía. Sí. Y ves los mapas que, y todo el mar está lleno de cables, o sea, ni siquiera es tanto los satélites que, como dices, o sea, los necesitamos, el mismo internet, los cables, es alguna necesidad del ser humano el poder enviarle un mensaje a mi compa que vive en Marruecos. Sí, neta, neta, neta no podemos esperar meses como en las cartas, como esperábamos antes, o sea, neta tiene que ser una hora más inmediato. Es que está la posibilidad, ¿no la aprovecharías? A ver, otra vez, la pregunta es, ¿en verdad lo necesitamos, güey? Sí, hay, hay cosas, ahorita que mencionas eso, que creo que es importante, pero también, no me gustaría hacer nada como raro, digamos, porque, por ejemplo, ahora que hubo un terremoto en, este, ¿dónde fue? ¿En Marruecos? Marruecos, me parece. Sí, no, en Marruecos, fue el que, apenas. Ajá, en donde hubo una afectación bastante grande. Sí. Que, que, gracias a las redes sociales, por ejemplo, te enteraste en segundos, y, por ejemplo, México envió, pues, lo decía, pero México, finalmente, independientemente. Es compa de todos, ¿no? Independientemente del gobierno que tiene, o que haya tenido, o que tendrá. Sí. Es, es, compa de todos, ¿no? Es como un capibara, México. Sí, sí, sí estoy, sí estoy de acuerdo contigo, especialmente en lo del capibara. No, sí estoy de acuerdo contigo, pero, me refiero a, en los niveles de implementación, otra vez, modulaciones. Claro. Sí estoy de acuerdo contigo, la inmediatez de los mensajes, tiene una función, el que esté en los dispositivos de todas las personas, no sé si lo tiene, la verdad. Sí, sí, sí. Porque creo que, un mensaje. Quizás algo gubernamental, ¿no? Que haya comunicación gubernamental entre todos. Exactamente. Y ya llegas a tu casa, lo ves en las noticias, lo ves en tu correo electrónico, si quieres, que, que es inmediato, sí. Sí. Pero que no te llega tu pring, no te, no te brinca una notificación de unas noticias diciéndote, esto está pasando. O sea. Y ya no vas a estar, puta, este niño no lo ha visto, este niño no lo ha visto. Exactamente. O el conflicto, ¿no? Como para estupeión, por lo ves en otro día, ¿no? Ajá, exacto, sí. Con Pakistán. Palestina, Palestina, ajá, que están, ahí te dices. Entonces, y más bien te pones a ver las opiniones de gente y dices, hijos de su madre, ¿y qué? Sí. Y es que también ahora las noticias se, se, nos llegan a través de opiniones también. Por ejemplo, eh, no sé si, ¿cuánto llamamos? Pero una de las profesiones que, que se mencionaron fue el periodismo. Yo no sé qué tan bien o qué tan mal haga que el periodismo como profesión desaparezca, porque es cierto que hay periodistas que se venden, es cierto que hay periodistas que están dando notas falsas, amarillistas, que solamente buscan vender, pero hay mucho periodismo bien hecho que funciona muy bien. Si la inteligencia artificial puede generar un periodismo sin sesgos, o sea que solamente te informe y ya tú seas quien genere tu propio punto de vista, porque creo que, no problema, pero lo que hace un periodista es, además de informarte, darte su punto de vista. Y eso, por supuesto que puede ser bueno porque te genera pensamiento, crítica, preguntas, pero también muchas veces como lo dijo ese güey y entonces puede que sea verdad o es verdad. Entonces esa, por ejemplo, me parece interesante, pues verla como desde ese punto de vista, de ¿será bueno que desaparezca el periodismo como una carrera, como una profesión o no? Está muy complicado porque siento que es una carrera, muchas de las cosas que tienen que ver con medios siempre me preocupan porque el problema, yo diría, no es si es una máquina, ni siquiera si es una persona, para mí el problema es quién le paga a la persona o quién compró la máquina. Sí, por ejemplo, ahorita que hablábamos de las campañas políticas, hay varios sitios de noticias en donde de pronto ves que dice, no, es que esta persona fue a tal lado, esta persona fue a tal lado y como que de pronto ves y dices, obviamente, esta persona le pagó a ese medio, no a un reportero, no a una persona, sino a una empresa, obviamente, si también a una persona que está detrás de todo ello, pero le pagó a una empresa para que esté promocionando su nombre y todo lo que haga lo está sacando y dice, no, es que este, no digo nombres, pero esta persona fue acá, se presentó en tal lugar, dio su opinión, se pronunció por esto y dices, ay no mames, o sea, no más están hablando de este güey o de esta señora o de esta persona, obviamente, o bueno, creo que dices, hay algo raro ahí, ¿no? Sí, es que todas las noticias se centren en esa única persona, ¿no? O sea, o el gran porcentaje. Y que te salgan. Sí. Porque a lo mejor es un medio que tú consideras bueno, que sí te da noticias, ¿no? Del que, no, qué pasó esto aquí, qué esto, qué esto, qué esto, pero ves que hay una tendencia hacia promocionar o a publicar cosas con respecto a cierta persona y entonces sí es como de, no es un periodista, es una empresa que obviamente tiene intereses, que sabe que si le pagaron, pues va a hacer algo ahí, pero como tal, creo que si el oficio, o la profesión de periodista, yo considero que sí es importante. Cuando se hace bien. Cuando se hace el gobierno. Sí, o sea, no, pero es que sí hay medios que se venden. Sí. Y es muy notorio güey. Claro. Es muy 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 notorio güey. No, a ver, los medios se venden güey. Todos los medios se venden, o sea, no manches, no es una mentira. Sí. Dígalo, a lo mejor para nosotros alguien es el malo y para otros. Exactamente. Otro es el malo, entonces se van a vender a cualquier parte o cualquier. Exactamente. Extremo, pero se van a vender. A lo mejor tú, a lo mejor, a lo, a lo mejor no se venden de a gratis, ¿eh? Uh-huh. O sea, tú dirías, tú dirás, no, pero es que estos son independientes, ah, pues, están dando, los están dando de a gratis, nada más, ¿eh? O sea, es que estos son partidarios, si son creyentes, si son idealistas, pues, lo están haciendo por amor al arte, pero lo están, están regalando el trabajo, pues, si tú lo quieres ver, pero están dándole su trabajo al interés de alguien más. Sí. Y siento que eso de pronto empuja, empuja a veces la investigación científica, empuja a veces, este. A la selección de los gobernadores. Es lógico, empuja a veces la política, empuja, o sea, el problema de que el capital sea el medio que soluciona la mayor parte de los problemas existentes, es que entonces quien tenga el capital, quien tenga el dinero, que el capital no es el dinero, quien tenga el dinero, va a tomarse. Lamentablemente. Eso es preocupante. Creo que ahí sí entra un poquito esta teoría de los Illuminati, ¿no? Sí. Como que dices, sí, o sea, si hay una élite económica. Sí, la hegemonía de. Que está controlada. No, no del todo, no como estas teorías conspiranoicas, creo, yo, yo pienso que no, pero sí hay un grupo de personas que controlan. Sí. Sí, eso sí. Los medios. Sí, a lo mejor no tienen colmillos de reptil. Sí, sí, sí. Pero sí hay una élite económica que está poniendo gobernadores, este, poniendo, financiando campañas, o sea, haciendo cosas. Vendiendo, pasando armas de un lado a otro. Sí. Financiando guerras, ¿no? O sea, creo que sí. Golpes de estado, güey, tal cual. Y Estados Unidos no les lo piden para ustedes. Solamente. De hecho, no hablábamos en esta ocasión de ustedes, ¿no? Pero ya, pero ya que entraron. Ya que se asomaron. Sí. Sí, hay, cada quien tiene que hacer su tarea, la verdad, cada quien tiene que hacer su tarea en ese sentido, pero regresando al punto que, que nos trajo a estas conversaciones, este, ahora sí nos pusimos un poco fatalistas, ¿eh? Tengo que. Sí. Sí. Pero vale la pena. Con conspiranoicos también. Vale la pena hacer esa reflexión. Sí. Porque me parece un tema que, si bien hablamos de la inteligencia artificial cuando estaba en sus primeras etapas, ¿no? De hecho, creo que todavía está el Panchito aquí, no me acuerdo bien. Creo que todavía estaba Panchito. No me acuerdo bien. Pero ahorita la importancia que, y cómo se ha permeado en las prácticas culturales, de trabajo, este. De todo. De todo. De día a día de normal, ya. Ya está empezando a ser más, mucho más evidentes, ¿no? Sí. Ya es más difícil no notarlo. Por lo menos es el contexto que tenemos, ¿no? O sea. Sí, hablando desde el contexto que vivimos, totalmente. Sí, 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 porque como decías hace rato, o sea, hay gente que se le vale madre la inteligencia. Sí, pues, es que justo eso se ve impulsado porque, o sea, por ejemplo, una, una comunidad, ¿no? Rural que, pues, toda ha censurado con yuntita y todo el pedo, güey, y que, pues, quizás no tienen celular, ¿no? Entonces, no saben o no tienen esa necesidad porque, pues, no se la han provocado, ¿no? Pero cuando alguien llega y le dice, ah, mira, ve mi celular, güey, y está viendo el video, la música, ya, Simón, de volada. Entonces, cuando ya no lo tiene, dice, puta, podría estar escuchando música con un celular, güey. Entonces, ya se genera esa necesidad. Pero es que en ese contexto, hasta el hecho de que alguien llegue con un tractor y diga, ah, no mames, güey, o sea, mis caballos, ¿qué? O sea, los tiro, ¿qué les hago? Sí. Y cuando llegue, güey, puedes manejar tu tractor desde acá, ni siquiera sales de tu casa, güey. Un droncito, ¿no? Puedes regar, fumigar, todo con un pinche dron. Ajá. Sí, o sea, ¿qué le pasó al burro, güey? ¿Qué hizo el burro cuando, cuando le pusieron el molino de agua, güey, no? O sea, se jubiló, güey. Sí, se jubiló. Y ahora, y ahora. Está en Burrolandia. Sí. ¿Qué pasó cuando, digo, otra vez, distintas realidades, los lugares siempre, ¿no? Pero, ¿qué pasó en esos lugares donde de pronto llegaron los carros? Pues ya no había burros de carga, güey, o sea. Ajá. Y los burritos de pronto, ya no hubo en ese, en esa zona, ¿no? Porque justo, no solamente los oficios se jubilan, también las tecnologías. Exacto. O sea, la carreta, ¿dónde hay? En los museos. Sí. En la hacienda de Yautepec. Pero. Cuando te vas a casar o cuando cumples 15 años. Ah, pero también te cuidas una lana, güey. El viper, güey, ¿no? El viper. El viper. Hablemos de las nuevas, güey, ¿no? O sea. Que duró. Sí. Un año, no sé cuánto duró, pero yo recuerdo. Nada, güey, o sea. Nada, el viper fue de volada, güey. Cuánto tiempo llegó a su punto de obsolescencia, ¿no? Ajá. De innovación así, vanguardístico, y de pronto obsolescencia. Ajá. Fue como, como, no mames, viper. Bueno, güey. Los NFTs, güey. Ajá. Que ahorita he estado viendo una noticia que el 95% de los NFTs, güey, ahorita valen nada. Y que toda esa pinche gente que le metió millones al DNF, todo el chang, güey, no sé qué. Ay, no vale nada, güey. Sí. O sea. Está cabrón, güey. Sí, está. Pero ese es el problema también de querer, del conocimiento por el conocimiento, el crecimiento por el crecimiento y el desarrollo tecnológico per se. Ajá. Sí. O sea, yo sí creo que debe estar intencionado, güey. Sí, o sea, no solamente dejar que se vaya, ¿no? Ya, a ver a dónde llegamos. Sí, exacto. Estar bien direccionado hacia los objetivos, hacia las metas, ¿no? Exactamente. De lo que se quiere, yo creo que como sociedad. Como, pero como mundo, güey, o sea. O como mundo, sí. El problema también es que a veces se piensan las tecnologías, ¿cómo van a impactar a, cómo va a impactar al mundo? Pero realmente estás pensando en tu contexto así bien particular. Sí. O sea, cómo va a impactar a mi mundo. Exactamente. No, ni siquiera de los cercanos a veces, o sea, estamos muy ensimismados en ese sentido y creo que hay que salir de eso para poder explotar de una manera correcta todas estas tecnologías que tenemos en la actualidad. Y que impacten lo más parejo que sea posible. Sí. Que nunca va a ser totalmente parejo. Claro. Pero es lo más parejo que sea posible. Sí. 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 Pues, chinito. Pues, nada, también siempre me pone a pensar mucho la inteligencia artificial. Yo sí estoy como que un poquito en contra, bueno, como que sí quiero que vaya más. Es de como decir, ya, yo, yo, no es que esté en contra, pero de pronto sí me da un poco de miedo, pero también sí me gustaría verlo, o sea, porque, no mames, o sea, a mí soy una persona que me gustaría ver a los pinches dinosaurios, ver a, o sea, todo lo que no puedo ver. Sí estaría chido. Me gustaría ver si yo tendría como que esa parte de modificar o crear algo para volverlos a ver. Yo no quedaría con eso. No, yo tampoco, yo solamente digo, o sea, me gustaría poder ver uno, o sea, viajar en el tiempo, güey, este, ver. No, yo ya sé de, pues, ya, ya fue, ya está, está plasmado, me quedo con lo que se queda en mi imaginación y lo que pudo haber sido y, pues, vivir lo que a mí me ha tocado. Claro. No, pero a mí sí. Por eso sí no. Sí, sí me gustaría, pero, pero también digo, no, este, estamos viviendo una vida. Y como vaya, ¿no? Al final. Eh. Este. Las cosas hermosas de la cerveza, güey. Vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, no sé qué les pareció, este, como siempre nos deseamos un poquito. Sí, no hablamos de, no hablamos de todas las profesiones para nada, pero, este. No, este, me acordé de lo del sereno. Ah. Que justo lo que decías de que no hubo una tecnología como que lo desplazara, pero yo creo que sí hubo, porque él salía con su aceitito y cambiaba las mechas y el aceite de los faros. Ah, ya. Y entonces, cuando las cambiaba, él pasa y decía, son las doce y cuatro y todo sereno. Ah. Entonces, el traer la red eléctrica, los focos y todo eso, pues, ya no tuvo que pasar a cambiar su aceitito. Ah. Ah. Por lo menos, el alumbrado fue parte, ¿no? El alumbrado, sí. No sabía que hacía eso. Sí, sí, sí. Sí, a lo mejor el hecho de que ya no tuviera que cambiarlo, pues, ya hizo que desapareciera. Ajá. Ajá. Sí. Bueno, qué loco. Sí. Sí, ¿no? O sea, sí, sí. Sí, hay muchos que desaparecieron. Muchos ni siquiera vamos a saber, ¿no? Sí, güey. Que desaparecieron. Sí, güey. El telefonista. Que no hubo registro, tal vez, de ellos, güey. El telefonista. El telefonista, güey. La operadora, ¿no? Que dicen que antes. La operadora de teléfono. No marcabas el número directo, sino que llamabas a una central telefónica y decía comuníquese, comuníqueme con tal persona y hacía una conexión manual. Analógica, calcable. Ajá. Este con este, órale, ahí está. Llamen, ya no existe. Sí hay operadoras, pero ya no son. Sí, ya no hay de esas. Ya están programadas. Ajá. Esperen la línea. Esperen la línea. Güey, está bien cagado cómo te impresionan las, las, las innovaciones, pero también te impresiona cómo hacían las cosas antes, güey, ¿no? Sí, justo. O sea, es, es directamente proporcional el que, cómo se solucionaron. Exacto. Así, así como te sorprende ChatGTP, te sorprende lo que hacía la operadora. Entonces, que ahorita el noventa por ciento de las personas ya tienen celular, güey, en ese tiempo quienes tenían teléfono, ¿no? No, pues, claro, que creo que la, la, en México la, la línea telefónica se abrió con dieciocho personas, una cosa así. Pero, te sorprende, o sea, ver una pirámide, o sea, es lo que digo. Ah, sí, no, eso sí, eso. Te puedes ir hasta lo más primitivo y vas a encontrar algo que dices, ah, no mames. Ahorita que, que está eso del eclipse que hablamos al principio, ves, vas a Xochicalco y está el observatorio, ¿no? Que nada más es un. Bueno, así está. Bueno, ya está cerrado por lo del sismo de hace algunos años, pero es un hoyo y debajo de una caverna que te permite, te permite hacer varias cosas, o sea, bueno, yo no sé cómo lo hacían. Sí. Ajá. Porque justamente. Con la cantidad de luz que pasaba. Así, así como, como ahora miden la distancia de ellos luz que hay de nuestra galaxia, otra y así, ellos nada más con ese pinche hoyo calculaban cosas y dices, ¿cómo le hacen? Ajá. Eh. ¿Cómo le hacen? Que en Chichen Itza también estaba, este, el caracol nuevo también observatorio que tenía la misma función, tenía un, un agujero hasta arriba y conocen cálculos astronómicos muy cabrones y dices, ay, o sea, ¿cómo? Sí, está claro. Entonces, como dices, este, me impresiona mucho cómo ha avanzado la inteligencia artificial, pero también lo que hicieron, este, anteriormente. Sí. En esas tecnologías, pues, ancestrales, o no sé cómo llamarlas. Los fundamentos también del conocimiento actual, ¿no? Ajá. Sí, no como los griegos midieron la circunferencia de la tierra con unos pozos de agua o algo así. Está muy perro, güey. Está muy cabrón, güey. Pero pues. Pues, así nomás quedó, cuate, ya, para no hacer largo esto. Sí. Este. Tiene el tema para la siguiente semana. Ahí. Banda, ya saben, entonces, estamos en el Facebook, en el YouTube, Instagram y Tik Tok, vayan a seguirnos. Ajá. Allá andamos, este, díganle a la banda que nos siga, échenos ahí un parito con los likes. Suscríbanse en esas redes y, pues, chinito, este, nos vemos la próxima. Vamos, sí, nos vemos la siguiente semana. Entra ahí tema. Vemos, vemos, vemos. 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 Vemos cómo, cómo nos dice. Ya nos comprometo, no me ha tocado desde hace rato, entonces, sí. Sí. Yo me comprometo el siguiente. Entonces, banda, pues, este, eso es todo, eso es todo. Nos vemos, amigos. Nos vemos.